Bienvenido al módulo número 3 del curso de capacitación Campo Límpico, en el cual aprenderemos cómo dar una correcta disposición a los envases vacíos de agroquímicos y afines. En este módulo vamos a aprender cómo ubicar los centros de acopio autorizados donde podrás entregar tus envases vacíos. Te presentaremos la página oficial donde podrás encontrar todos los centros de acopio temporales a nivel nacional y te dejaremos los contactos donde podrás dar seguimiento para la entrega de tus envases. En este módulo número 3 vamos a revisar el tercer apartado para realizar una entrega adecuada de tus envases vacíos. Ya revisamos en el módulo 1 la identificación de tus envases. En el módulo 2, cómo debes de acondicionarlos, es decir, cómo realizar el triple lavado. Y en este tercer módulo vamos a revisar qué infraestructura existe, cuáles son las opciones que tienes y cómo lo vas a hacer. Una vez que tengas acondicionados tus envases y separados en rígidos lavables, rígidos no lavables, flexibles, tapas y embalaje, es momento de hacer la entrega a un centro de acopio primario o temporal. Los centros de acopio primarios son instalaciones pequeñas que pueden ser jaulas, pueden ser casetas, pueden ser megabolsas, pueden ser tambos, es decir, va a ser una instalación pequeña que va a reunir ciertas medidas de seguridad para poder recibir envases vacíos de agroquímicos. Estos centros de acopio primarios o CAP, como los conocemos en Amokali, los puedes encontrar con tu distribuidor en algún punto de venta, también tenemos algunos con municipios, tenemos en los mismos sitios o en los mismos campos se tienen algunos centros de acopio primarios. Es importante mencionar que tú también puedes tener un centro de acopio primario, es decir, va a ser esa instalación de manera inicial en el cual vas a tener almacenados tus envases. Y es importante que todos los centros de acopio primarios sean privados, es decir, que solamente sean de uso exclusivo para el usuario o sean públicos, el cual pueda abrir para que cualquier persona pueda entregar sus envases, tiene que contar con ciertas características. La primera es la infraestructura. ¿Cómo tiene que ser un centro de acopio primario? Es muy importante que cuente con un techo y que cuente con un piso. Eso es fundamental. Puede ser un tambo de 200 litros, pero se tiene que poner dentro de las instalaciones, por ejemplo, de un distribuidor. Otro punto muy importante es que tiene que tener un letrero, un cartel, algo que indique que es exclusivo para envases vacíos de agroquímicos. Y en este punto es muy importante mencionar que si bien es un centro de acopio y va a almacenar residuos peligrosos, no se puede mezclar con algún otro tipo de residuos. Es decir, ahí no podríamos echar botellas de agua ni de refresco, tampoco podría poner equipos de protección personal. Es decir, es única y exclusivamente para envases vacíos. Por su parte, lo máximo que pueda acopiar un centro de acopio primario son 400 kilos y por un máximo de seis meses. Es decir, si tú tienes una generación de 400 kilos, al momento en el que tengas esta cantidad va a ser necesario entregarlo al centro de acopio temporal. Otra opción puede ser que tú tengas 10 kilos de envases, pero ya tengas o estés por cumplir los seis meses. Ese es el momento para entregar tus envases vacíos de agroquímicos a un centro de acopio temporal. Ahora, para hacer los movimientos, ya sea a un centro de acopio primario o a un centro de acopio temporal, lo máximo que nos permite la ley mover son 200 kilos. Entonces, comentábamos, en el centro de acopio primario lo máximo que puedo acopiar son 400 kilos, pero al momento de hacer el movimiento, lo máximo que puedo mover son 200 kilos. Es decir, en este caso, bajo este ejemplo, tendría que hacer dos viajes para movilizar mis envases vacíos. Sabemos que va a ser complicado que un usuario tenga un vehículo específico para mover materiales o residuos peligrosos y por tanto, en el reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, en su artículo 85, nos indica que lo máximo que puede movilizar una persona sin necesitar ningún tipo de permiso son 200 kilogramos. Podemos pensar que 200 kilos es una cantidad muy pequeña, sin embargo, recuerda que en tus envases vacíos lo que vas a estar movilizando es volumen y no peso. Normalmente, una bolsa llena de envases con medidas de 1 por 1 60 pesa 10 kilos y a una camioneta pick-up lo máximo que le puedes cargar son unas 7 u 8 bolsas. Es decir, lo máximo que pudiese movilizar son 80 kilos. En este sentido, y dependiendo de la generación, pues para un usuario solamente le bastará dar un viaje para entregar sus envases o en el caso de los usuarios que generen más, lo que les recomendamos es juntar los 200 kilos y poder movilizarlo al centro de acopio temporal para que no tengan acumulación en su centro de acopio primario o en su almacén o donde estén acopiando estos envases y que tengan la facilidad de mover de 200 kilos para poder hacer la entrega. Ahora, todos los envases que tengan o lleguen a un centro de acopio primario, ya sea público o privado, deben de ser entregados a un centro de acopio temporal. Actualmente existen 71 centros de acopio temporales que están disponibles para que ustedes puedan hacer la entrega de sus envases. Los centros de acopio temporales son naves grandes tipo industriales en las cuales no se van a copiar kilos, se van a copiar toneladas de envases, es decir, a este centro de acopio temporal le van a llegar todos los envases vacíos de todos los centros de acopio primarios que estén alrededor. Y se llama centro de acopio temporal porque en este lugar se van a acondicionar, se van a separar por tipo de material, es decir, ya no solamente van a ser rígidos lavables o flexibles, ahora van a ser por el tipo del material del cual están hechos. Pueden ser PET, polietileno, puede ser los flexibles que platicábamos, puede ser polipropileno, es decir, se va a dividir dependiendo del tipo de plástico o material del cual estén hechos, se van a condicionar, es decir, se van a compactar o se van a triturar y posteriormente van a ser enviados a un destino final seguro. Para que puedas identificar tu centro de acopio temporal más cercano, puedes entrar a la página web de Amokali, dar en la opción de centros de acopio temporales y ahí se va a desplegar un mapa. Tú puedes indicar cuál es el CAD que te queda más cercano según el estado en el que te encuentres o también puedes poner tu dirección y de manera automática te va a decir cuáles son los centros de acopio que te quedan más cercanos. Si es la primera vez que entregas envases vacíos, te pedimos contactar a alguno de nuestros coordinadores regionales para que puedan darte mayor asesoría del lugar, de los horarios y de las condiciones de entrega, ya que a nivel nacional se tienen condiciones distintas. Queremos que esta primera ocasión que entregues envases vacíos pues sea la mejor y que podamos seguir contando con su apoyo para la entrega de los envases vacíos a los centros de acopio temporales. Por último, es muy importante mencionar qué sucede una vez que los envases llegan al centro de acopio temporal y se envían a un destino final. Recordemos que este tipo de envases, al ser residuos peligrosos, tienen que tener un destino final seguro, es decir, que no va a tener un impacto al medio ambiente y la salud. En México existen cuatro destinos finales. Uno es el reciclaje, otro es el coprocesamiento, el tercero es la incineración y el cuarto es la fundición. Es muy importante mencionar que si bien estos envases se pueden reciclar, sólo son con empresas que tengan autorizaciones para residuos peligrosos. Es importante mencionar que los recicladores con los que trabaja Mokali son empresas autorizadas para manejar residuos peligrosos y que sólo se pueden realizar artículos que no estén en contacto directo con el hombre o con animales. Es decir, podemos realizar tarimas, centros de acopio primarios, tubería para un tema de aguas residuales, topes, señalamientos, todo lo que no vamos a tener un contacto directo. Pero lo que no podríamos realizar son juguetes, mamilas, cucharas, toppers, o sea, todo eso no se puede realizar porque eso sí va a tener un contacto directo con los seres humanos. Por ello, es muy importante que entregues tus envases vacíos a un centro de acopio primario o a un centro de acopio temporal autorizado, porque en muchas ocasiones los envases vacíos de agroquímicos son entregados a recicladores piratas y ellos están realizando juguetes, mamilas, muñecas y es muy difícil identificar este tipo de problemas una vez que ya están en el mercado. Entonces, por eso te pedimos que entregues tus envases vacíos a un sitio autorizado y de esa manera nosotros podemos garantizar el destino que va a ser un destino seguro tanto para el medio ambiente como para la salud. Muchas gracias por concluir el módulo número 3. Con esto finalizamos el curso Campo Limpio. Esperamos que la información haya sido de tu agrado y sobre todo de gran utilidad. Te recordamos que para realizar el cambio se necesitan pequeñas acciones y está en tus manos generar una diferencia. Te invitamos a sumar esfuerzos por un campo limpio y logremos que México se encuentre posicionado entre los primeros lugares con mayor captación de bases vacíos. Esperamos que el curso Campo Limpio haya sido de tu agrado y sobre todo poner en práctica lo aprendido. Te recordamos que puedes dejar tus preguntas en la sección de comentarios y dejaremos también la información para que puedas contactarnos y dar un seguimiento personalizado. Sin más, te invitamos a sumar esfuerzos para lograr un campo limpio.